Al salir de mi casa, o al tratar de salir de mi casa, me encuentro con una camioneta de gendarmería con cinco gendarmes a bordo, que me dicen que me van a notificar de una situación judicial cuando los increpo y les digo que no estoy de acuerdo con eso, que resulta indignante que se destine fondos para acecharme como si fuera un delincuente. Bueno, me empiezan a filmar, una situación totalmente provocadora, digamos, porque no los agredí de ninguna manera, simplemente manifesté mi indignación, me estaba dirigiendo a una escuela a cumplir con mi tarea, y no, bueno, por supuesto no reconocieron eso, dijeron que estaban cumpliendo con un mandamiento judicial, no tenían un papel en la mano, no tenían nada, después lo dejaron pegado en el portón de mi casa. O sea, ni siquiera te lo entregaron en mano. No me lo entregaron en mano porque yo también dije que me negaba a notificarme, porque esto es lo que normalmente hacemos, no corresponde que nos estén persiguiendo nosotros por reclamar lo que sabemos que es justo, que hace falta, bueno, esto es lo que venimos diciendo. Y lo que siento es una indignación muy grande porque en lugar de estar haciendo lo que tienen que hacer, que es garantizar la seguridad en las fronteras, que no entre el narcotráfico, eso es lo que les manifesté, porque en definitiva eso es lo que vemos. La droga anda por los barrios, anda por las escuelas, y esta gente que tendría que estar custodiando eso, que eso no suceda, se dedica a usar los vehículos oficiales, a gastar combustible, horas de trabajo, de ese personal que pagamos todos para perseguir a alguien que está haciendo lo que corresponde, o lo que entendemos que corresponde, que es luchar por la educación pública y por nuestros derechos como cualquier trabajador.